¡Aplausos! Este desfile inaugural del carnaval Y saludamos a todos y cada uno de nuestros compañeros Que van a estar detrás de cámaras Augurándole desde ya un gran trabajo Que seguramente va a ser así como en cada uno de los desfiles Y también al resto del equipo que vamos a estar en este carnaval Transmitiéndole justamente a todos y cada uno de los conjuntos En este puntapié inicial Aquí por la avenida 18 de Julio Junto a todos mis compañeros Chelito Fernández, bienvenido ¿Cómo anda? Feliz carnaval para ustedes Igualmente, Coquito, para vos Un abrazo enorme para todos los televidentes en todas partes del mundo Un nuevo carnaval, en este caso es el decimotercero Que Tenfield está presente, que estamos transmitiendo en el desfile inaugural Y bueno, hoy comienza todo Hoy volvió la magia, Coquito Volvió la magia Y sabe que volvió también para quedarse Ya lo decíamos el año pasado Segundo año consecutivo Ella renuncia a estar allí de repente En el calor, en el furor Donde está, donde se vive realmente el carnaval Nosotros simplemente lo contamos, lo transmitimos Jessy López, un año más junto a nosotros Bueno, un año más, feliz carnaval para todos Para mí es un placer estar acá Y bueno, somos apasionados de esto Estamos todo el año deseando Que llegue este momento para disfrutar del carnaval Que es lo más lindo que tiene nuestro país Y nada, muy contenta de estar con ustedes nuevamente Y le traje el color, por supuesto El color que eso nunca debe faltar Y menos en una fiesta como esta Como lo que estamos viendo Pero como decíamos Va a haber un gran trabajo de nuestros compañeros detrás de cámara Más de 80 personas trabajando para esta transmisión Conjuntamente, como decíamos, con Canal 10 El Canal Lovalle también A través de Veramás Que ustedes van a poder disfrutar De este desfile inaugural del carnaval Nos vamos a, bueno, no a conocerlos Sino a presentarlos Por decimotercer año consecutivo Como decía el chelo El señor Nelson Burgos Muy buenas noches Nelson, Mariana Romano Que están por allí ¿Cómo anda Coco? Buenas noches para todos ustedes Obviamente compañeros A todos los compañeros detrás de la cámara El gran saludo apretado Por el trabajo que nos espera juntos En un día muy especial Yo siempre digo que es la presentación en sociedad De los elencos diferentes Que integran esta fiesta popular Más linda del país Hoy es el día que ellos son los protagonistas De aquí en más Seremos realmente espectadores de lujo Para llevarles a Uruguay y al mundo La fiesta más importante Más hermosa que la vivimos Así que, simplemente mi plegaria es A disfrutar sin fanatismos desmedidos A disfrutar de ellos Que realmente son maravillosos Únicos e inigualables Los artistas carnavaleos de nuestro país Nosotros seremos simplemente el vehículo Para que ustedes en casa Puedan disfrutar de esta fiesta Mariana Buenas noches para todos Buenas noches equipo Buenas noches familia Que está desde el otro lado Siguiendo esta transmisión Las luces están prendidas 18 de julio está divina Para disfrutar De este puntapié inicial Del carnaval 2016 Y aquí estaremos nosotros Claro que sí Claro que sí Como decíamos Volvió la magia Con, bueno, con todas estas luces Por aquí Por la avenida 18 de julio Nuestros puestos de trabajo 18 y julio Herrera Con un buen marco de público De a poco Hace un ratito decíamos Che, como que está faltando gente Pero estamos viviendo El carnaval para todos Volvió la magia Por fin Volvió la magia Lo digo mirando al cielo Con mucha alegría Porque si bien nos hemos encontrado En algunas situaciones particulares Como por ejemplo El desfile que estuvimos haciendo con Nelson Por el día del candombe Como bien dijeron ustedes Hoy es el puntapié inicial De nuestro carnaval Y será un placer acompañarlos Hasta seguramente La una y algo de la madrugada Con los 44 conjuntos Que estarán concursando En este desfile inaugural Y además Contando fuera de concurso Para tratar de llevarles Como siempre El color Las actuaciones De los conjuntos Que estarán seguramente Delegitándonos allí En nuestro set Y las sensaciones Como nos gusta hacer siempre Además Un trabajo de notas Que realizamos hace un rato Nada más en la Plaza Independencia Hay de todo Como en Botica Para este desfile inaugural Coco Como tiene que ser Y nosotros A través de la pantalla De BTV A través de Canal 10 Es el canal Uruguayo Y a través de Veramás Que ustedes pueden entrar En www.veramás.com.uy Van a estar disfrutando Como decíamos De este desfile inaugural Del carnaval Nosotros A partir del día domingo Ya vamos a estar Allí en el estudio De Pasión de Carnaval En el mismísimo teatro de verano Para estar presentándoles El primer programa Domingo 22 horas En vivo A través de la pantalla de BTV Vamos a estar con el primer programa De carnaval Y atención Porque el día lunes Ya va a comenzar El concurso oficial De agrupaciones Allí en el teatro de verano Que también Lo vamos a llevar en vivo Como es Característica De nuestra transmisión Como decíamos Como decíamos Una noche fantástica Una temperatura ideal Para estar disfrutando Me imagino La gente De vacaciones Se ha colmado Se ha colmado De trabajar juntos De trabajar juntos Un divino Como decíamos Mucha gente Seguramente En el exterior También siguiéndonos A través de internet Para estar disfrutando Se pueden estar comunicando Con nosotros En Twitter Lo pueden hacer A través de Volvió la magia En Facebook Pacción Pacción de carnaval Tenfil En Instagram También Tenfil oficial En YouTube Tenfil oficial Algunas De las redes sociales Para estar comunicados Juntos a nosotros Para estar comentándonos Desde qué lugar Lo están viendo ¿Cómo se juntan Los uruguayos En el exterior Y en el interior Del país Para estar disfrutando De esta fiesta Esta fiesta Que como decíamos Punta pie inicial Por aquí Por la avenida 18 de julio Y se vienen Asomando No sé si tú Te percataste Yo vi Yo vi el carro Yo vi el carro Exactamente O sea que ya Ya empezamos Ya largó Nuestro maravilloso carnaval Y nada Hay que disfrutarlo Ahí estamos teniendo Justamente A las reinas Del carnaval Reinas de llamadas Y reinas De escuelas de samba Que van a estar Desfilando Como cada año Ellas también Abriendo El desfile En este carnaval 2006 Ahí tienen el hashtag Volvió la magia En Twitter Ese es el hashtag Que tenemos para compartir Con todos ustedes A través de ahí Nos pueden Estar comunicando Como decíamos En qué lugar Se encuentran Qué están haciendo Estás de vacaciones Estás trabajando Bueno En una noche ideal Como la noche de hoy Preparando un fueguito De repente Para estar disfrutando De los conjuntos Que dicen presente En el carnaval Uruguayo Yo creo que si son uruguayos Y nos están mirando En cualquier parte del mundo Que estén Está seguramente El asadito El fuego está prendido Porque es un clásico ¿Verdad? Pero por favor Tendrá que ser un clásico Señores Pero no se olviden Que esto también No como el de ayer Bueno Ayer no Ayer como que no hubo magia No hubo magia Ayer no hubo magia Bueno, qué va a ser Cosas que pasan Señores Esto es un concurso Este desfile Oficial del carnaval Inaural Es un concurso Que también tiene premios Y vamos En la categoría Sociedad de Nígros y Lugolos El primer premio Va a ser 51.000 pesos En la categoría De Murgas El primer premio 42.400 En revistas El primer premio 37.400 En parodistas También 37.400 Y vamos a tener En la categoría Humoristas También 37.400 pesos Esto nada tiene que ver Con lo que es El concurso oficial Siempre Vale la pena Recordárselos El desfile inaugural Del carnaval Si bien es un concurso Y es la presentación De los conjuntos Es un concurso Aparte De lo que ocurre A partir del día lunes Allí en el teatro de verano Marcelo Sabes que además De este dinero Que es el que pone La intendencia Como premios Para los desfiles En este jurado Que está presidido Por Que lo va a decidir Un jurado presidido Por Fabián Cardoso Hay otra Parte económica Que también la pone Daecpu O sea que En los conjuntos Sobre todo Los que ganen En cada una de las categorías Se van a llevar Casi el doble De la plata Que acabas de decir vos Por el otro Premio económico Que da Daecpu Digo esto porque No es cualquier cosa El desfile El que lo gane El que salga segundo Se va a llevar Un muy buen dinero Que significará Casi lo que aporta De repente Un sponsor Uno de los buenos Sponsors Además En el carnaval Así que bueno Un motivo más Para esforzarse mucho Y estar dándole Todo A este desfile inaugural Muy bien Yo creo que Lo decía hoy Están pasando cosas inéditas En este carnaval Como por ejemplo Otra de las que le quiero sumar Yo no recuerdo Un desfile inaugural El 21 de enero Muy temprano Muy temprano Demasiado temprano Es que somos un adelantados En este tipo de cosas Vamos con Nelson Burgos Que está por allí A ver con quien está Nelson Y bueno si Coco A ver hombre Nació el 17 de julio Una célebre figura Pero que Él me decía Es difícil Che Que yo pase desapercibido Hablamos de eso Nosotros venimos a importunarlo A tu compañero Como vos dijiste recién Que supiste trabajar con él Coco Un divino Lo presento Porque quizás A alguno no lo conozca Enero Rada ¿Qué hace Enero? Estoy contento Siempre vengo al desfile Me encanta Ver los desfiles Ver a la gente Del carnaval Vengo de ahí De salir con el loco Pastrana Con Morenada Este Y bueno Contento de estar acá Si yo me Me escondo solo Para que nadie me vea Pero Voy a cambiar el infrar Para el año que viene ¿Cuál fue el último año Que vos desfilaste? ¿Vos te acordás? Desfilé Con la Fue con la El segundo año De la dominguera Pero no me acuerdo Cuánto hace ¿Volverías a salir En algún momento? Saldría Con los tambores Todos los días Mi gran problema Es que Como soy una persona Digamos Bastante conocida En Uruguay Vos tenés que dar el nombre De todos los tamborileros Que van tocando En cada cuerda Y se enraban Para el medio Me paran Yo le digo Muchachos Si Salayeta Va a patear un penal Usted va con las carmas Y le pregunta A qué le hago a patear Cuando vas tocando tambores Vas gozando Te piden Y si tocas Pues a veces No te dejan tocar Laburé como loco Todavía para tocar Y ahora no puedo tocar Ruben ¿Qué se viene Artísticamente ahora? Salió un disco nuevo Que se llama Alegro Que es una La tapa Es porque estoy dirigiendo Música clásica Pero es alegro Porque la gente Me dice Alegro Escucho tu música Y me alegro Entonces le puse alegro Y canta un tema Conmigo el Gucci Ahí no me queda más tiempo Está divino Y pienso que si El disco anda medianamente bien Más o menos en abril Por ahí era un Un concierto Y trabajar con ese disco Todo el tiempo Además siempre es una característica Que tuve ya estar fusionando Permanentemente el ritmo En este caso con el Gucci Fue este candome rock Claro Tiene la plena de candome Pero me hizo cantar tan alto Que tuve que ser En el ínter Me apretaba de abajo Para cantar Un chiste A ver Un chiste carnavalero Nelson ¿Cómo? Un chiste carnavalero A ver si Yo me alegro Dice Coco Que él se alegra Él se alegra Claro La música es la alegre Ya quedó la época De Richie Silver Era la otra época Richie siempre puede volver El Amber Trae muchas cosas Los negritos tienen que comer Decías vos De una manera Si hay que hacer Escuchame Rubén no te molestamos más Muchísimas gracias Y disfruta de este film Un saludo grande Decirle a Coco Que lo envidio ¿Por qué? Por las personas que tiene al lado Sí, claro Decilo, decilo No, lo envidio Por las personas que tiene al lado Decile que todavía No me puede sacar La arena del cuerpo Decile Dice Jesse Que todavía no se puede sacar La arena del cuerpo Ah, cuando hicimos La raya El tema Hicimos un video divino Que va a salir Otra poco Donde están La Jesse Y el Rubén Divino Como te hice bailar Un beso grande Te hizo bailar mucho Gracias Rubén Un saludo grande a todos Cameramos Cameramos Cámbienlo Divino Divino Está acá en la platea Seguiremos buscando Notacoco Marcelo Ustedes Claro que sí El negro rada Señores Con alegro Como decía Su próximo trabajo Con una estrella de lujo Jesse López La tenía guardita esa De que participaba En un video Bailé como una hora Descalza en la arena Marqué la pierna De una manera espectacular Más todavía Sí, más todavía Mire usted Hay que marcar Porque los años No vienen solos Este carnaval Nos va a traer Algunas figuras Muy importantes Que a pesar de su edad A pesar de que no son Ningunos chiquilines Van a estar debutando En carnaval Me estoy refiriendo Por ejemplo Al señor Luis Orpi Y me estoy refiriendo Al señor Aureliano Foley Los dos Van a estar debutando Y no sé el Nano A Luisito Orpi Ya lo vi Por ahí atrás con Tabú Son dos Son dos Y va a ser por ahí El espectáculo De mi Morena Va a ir por ahí La actuación De Nano Foley Específicamente Y ahí se viene El carro de las reinas Nano que ya tuvo Una incursión En un stand-up Hace poco Sí, claro Claro, claro Ya estaban mirando Las tablas con cariño El señor Nano Foley Exactamente Y llegó al carnaval Vamos a ver Si es como Jessy Para quedarse Como con nosotros Vamos a ver Me gustaría saber ¿Qué va a ser? Va a ser de Nano Foley Va a ser de Nano Foley Porque va a ser Un relato Después cuando Venga mi Morena Lo ampliaremos Un poquito más Pero va a ser Un relato Desde un periodista Porque la comparsa Sufre una cuestión Una desaparición Desaparece la comparsa Y el Nano Eran 60 En vez de dos Eran 60 en este caso Que desaparecen Y bueno Por allí va a arrancar La historia Muy buena idea De Juancito Ramos Como siempre Vos sabés que te decía Que este Mar de Alegría Que es precisamente El motivo Del carro Donde vienen desfilando Las reinas Del carnaval Es una creación De las fábricas De cultura Allí dos diseñadoras Industriales Como Ana Inés Olivet Y Lucía De Chas Peque Contanos ¿Cuál es tu función De 15 mil envases De plástico De plástico De esos que tiramos De la basura Este El Mar de la Alegría Y el Carruaje Realmente fue un trabajo Titánico Junto a los docentes Que son los titiriteros Daniel Ovidio Fernández Y Jorge Irigoyen Y bajo el diseño técnico De dos diseñadoras Industriales de fábricas Y la compañía titiritera De Sarandí del Gí Que es una de nuestras Fábricas de cultura Y la compañía De Maldonado Y la ayuda también De titiriteros De aquí de Montevideo De las Bóvedas Que nos van también A ayudar En la manipulación De estos elementos En el día de hoy Del desfile Bueno allí teníamos Entonces completísimo Julia Silva De fábrica de cultura De la dirección de cultura Del ministerio de educación Precisamente Que nos contaban Los pormenores Los detalles También de este carro Una forma distinta Utilizando Botellas recicladas Para estar haciendo Este carro Donde por ahí Vemos a Pamela Blanco La reina del carrerismo En el carnaval Vemos a Leticia Reyes La reina de las llamadas Y a Fiorella Sarabia La reina de las escuelas de Zamba Y esto habla un poco De lo que vemos Y vivimos nosotros En cada uno de los carnavales Y ya en el puntapié Iniciar la creatividad Por encima de todo Con ese carro Como decíamos Reciclando botellas Esas botellas que se tiran Y bueno Acá podemos estar disfrutando De ese gran trabajo Que se ha hecho Tantas veces Que hemos visto En el teatro de verano Además Utilizando botellas Y muchos materiales reciclados Solo el carro Viene con botellas Atrás Viste que hay como Una especie de peces gigantes También están hechos Con botellas Exactamente Peces y medusas Por ejemplo Vi por ahí también Las populares aguavivas Muy original Exactamente Está muy bueno La verdad muy lindo Muy lindo Y allí se viene acercando Lentamente A nuestro puesto de trabajo El desfile ya comenzó Este año media horita antes Todo es más temprano Este año Porque no olvidemos Que este año No tenemos cambio de hora Como los últimos No sé cuántos años Y que a las 21 horas Prácticamente era de día Bueno Ahora 8 y media arrancó Este y ya por supuesto Tenemos plena oscuridad Y la iluminación artificial Aquí en 18 de julio Y funciona espectacularmente Obviamente a través de la pantalla De BTV Canal 10 Y a través de Vera Más También pueden disfrutar Estas imágenes Este concurso oficial Que también va a estar arrancando El día lunes Tenemos el horario ya De cada una de las actuaciones Sí señor Varía también Las etapas van a comenzar Media hora antes 20 y 30 Van a estar comenzando Todas las etapas Este De todo el concurso No solamente la primera rueda El fixture ya está El debut va a ser De la primera El primer conjunto Que va a estar en el Teatro Verano Va a ser una murga Y es una murga Que viene de Fraiventos Que va a estar debutando Y es la redoblona Nada menos Esa misma noche Vamos a tener también La actuación de La Carpintera Que también es un conjunto Debutante Posteriormente Los Bergoglio Y va a cerrar La primera etapa Queso Madro Y está empezando 15 minutos antes También, ¿verdad? 30 minutos antes Ah, 30 minutos Empezamos a las 9 El año pasado 8 y media Cendres, vamos Mientras disfrutamos De estas imágenes Vamos con Mariana Romano Que está por allí ¿Con quién estás, Mariana? Estoy con el Turco Reyes Gerente de eventos De la Intendencia de Montevideo ¿Cómo estás, Turco? Bárbaro, la verdad Muy bien Bueno, estábamos hablando Recién fuera de micrófonos Menudo trabajo Agarraste Sí, la verdad que sí O sea, uno no se imagina Que es tan grande el trabajo Uno está acostumbrado A estar del otro lado Ahora me tocó estar de este Pero contento La verdad ¿Cuántas horas de trabajo Le pusieron a la realización De este desfile? Uh, meses ¿No? En realidad La gerencia de eventos Tiene un trabajo Muy grande Que es generar carnaval En paralelo Promesas Reina del carnaval Bueno, hace muchísimos meses Que estamos Como ya arrancamos También con las criollas ¿No? Lo has vivido De todos lados Saliendo Quedándote sin salir Abajo de una murga Y ahora en este cargo ¿Cuál es el más lindo Que te ha tocado vivir? Uh, disfruto Los tres momentos Que me tocaron Si me tocaron Fuera Considero Que era el momento Este Y disfruté Todos los momentos Me considero Un tipo privilegiado En esta vida La verdad De haber podido vivir Como carnavalero Que soy Desde adentro Desde afuera Como observador Y bueno Y hoy como organizador De todo esto Es un cargo De muchísima responsabilidad Pero Nos hacemos cargo De los que nos tocó La gente dirá Termina este desfile Y el turco se va a descansar No, no es así A partir de mañana Que viene Y ya a partir de mañana Tenemos desfile zamba Este Las escuelas de zamba Y ya Inmediatamente Ya arrancamos Con todo lo que es Que ya En realidad ya arrancamos Ya tenemos la preproducción De llamadas Pero bueno Nos enfocamos a llamadas Y en paralelo A las criollas ¿Cuánta gente Trabaja en el departamento Contigo? En realidad En la gerencia De eventos Somos nueve personas Que trabajamos Y bueno Somos los que Aparte tenemos externos Pero bueno Somos los que llevamos a cabo Todo esto Felicitaciones Y a disfrutar De esta noche Que realmente es merecido Después de tanto trabajo Bueno Muchísimas gracias Nada Una noche divina La verdad Y bueno Nos tocó esto A disfrutar Feliz carnaval Y antes de cerrar Aquí con el turco Yo les quiero mostrar En la platea Aquí en el palco Están las niñas Que son las reinas Del carnaval De las promesas Y Joaquín nos puede Acompañar con las imágenes Ahí en el palco Están ellas Les vamos a pedir Que saluden Que están por ahí Todas las niñas Que participaron De este concurso De este certamen Así que El beso grande Para ellas Acá vienen Mirá Joaco Las tenemos por acá ¿Les puedo robar una palabra? ¿Cómo andan? ¿Ustedes son las reinas? Sí ¿Cómo están los nombres? Florencia ¿El tuyo? Lucia Yaro Bueno ¿Están contentas? Sí ¿Han venido otras veces Al desfile O es la primera vez? Vinimos Por casualmente Por Acá Hoy Vinimos Por Verac Acá nada más ¿Les gusta mucho? Sí Las felicitamos Que pasen lindo Muchas gracias Ahí las tienen a ellas Las reinas Del carnaval De las promesas Que también están participando De este carnaval 2016 En esta oportunidad En este año Nos vamos a acompañar Se ha integrado al equipo Un fenómeno Un crack Una enciclopedia carnavalera Y de fútbol Y sabe de fútbol Un montón Contame quién es Nos estamos refiriendo A Mauro Bernardo Qué maravilla Qué placer Hijo De otro grande Hijo de otro gran Carnavalero Y obviamente Futbolero como Tito Bernardo Hoy comentarista De Alberto Kessman En Universal Y bueno Se integró A nuestro equipo Nosotros lo agradecemos Profundamente Nos vamos a estar Apoyando permanentemente En él Y yo acabo de decir Que la murga Que abre el concurso Es una murga debutante Se llama La Redoblona Y me dice No No es debutante En el año 71 Salió La Redoblona Y salió decimosexta Y como me toreó Porque no era nacido Y como me toreó Le voy a decir Que esa murga La sacaba Germán Sánchez Manteca Salía del club Sassi En la calle Arechaga Y Luis Alberto Herrera Señor Yo no era nacida Si usted viene a torear Yo le voy a seguir Esta me encanta Sabido que esto va a ser Un contrapunto Pero intolerable Ojo que sabe Sabe y sabe Aquella murga No tiene nada que ver Con esta Porque obviamente Esta murga de Fray Ventos Aquella era de Montevideo Y por esas cosas Porque viste que no se pueden Poner los nombres No se pueden repetir Nombres de murgas Que ya han salido De murgas o de cualquier Otro conjunto Pero en este caso No pasó nada Así que bueno Vamos arriba con La Redoblona Con la barra de Fray Ventos Que trae gente muy conocida Como José Coselino Su director escénico Si se acordará Maurito Bernardo Que se acuerda de cosas Que yo hice en el 93 Que yo no me las acuerdo Es una computadora humana Repetiría tus parlamentos Por Dios Lo ha hecho Me ha cantado canciones Miren lo que le digo No, no Si no se equivocamos Trayendo a Maurito Impresionante Impresionante Y una cosa que recién decíamos Cuando Mariana Mostraba a la niña Veíamos a las disciplinas Del otro lado Lo comentábamos Este año Hay otra disposición Exactamente Exactamente Porque este año Los menores de 18 años No pueden participar Del concurso de carnaval La disposición dice Que no puede concursar Ningún menor de 18 años O sea Pueden concursar Aquellos que cumplan 18 años Hasta el 30 de marzo Creo que es la fecha Pero todos aquellos menores Todos aquellos que cumplan Después del 30 de marzo O el 31 de marzo Creo que es No pueden participar En el concurso Eso ha dejado sin carnaval Un montón de gurises Algunos chicos Y otros no tan chicos Que tienen 16, 17 años Por esta nueva disposición De Linau Por allí no sé Si hubo un acuerdo Con Daexpo Y en definitiva No van a poder estar Ningún menor Ningún menor de 18 años En carnaval Yo creo que el acuerdo No No acuerdo No fue Porque Daexpo Quiso revocar esta medida Claro O por lo menos Adaptarla un poco Y que no todos los casos Fueran iguales Yo creo que no todos Los casos son iguales Creo profundamente En la buena intención De Linau Sin ningún tipo de dudas Pero creo que Sacarle la posibilidad A Jonah Suárez De salir con sus padres Con Florencia Y con Héctor Manuel En la comparsa integración Me parece que eso no está bueno No, no comparto Porque el carnaval Es nuestro de todos Es del pueblo Y creo que Otra cosa Que hicieron mal Otra vez Empezamos A ver Ya me empiezo Y no paro más Qué cosa Hay esto De las niñas Esto de Lo menor Por eso digo No todos los casos Son los mismos No todos los casos Son iguales Se entiende la buena intención De Linau Pero por ejemplo Me decía Raulito García Integrante de la tría Redoblante Este año Su hijo Que Todos los años De la escuela Los pasó con sobresaliente Y entra en el liceo Iba a salir con él Tocando Los platillos En Momolandia Nada menos Y no lo dejaron Porque es menor Entonces vos decís ¿Va a estar en algún lugar Mejor cuidado Que junto a su papá? Evidentemente Que hay argumentos De parte de Linau Tampoco son medidas Tomadas así porque sí Pero bueno Me parece Insisto Que no todos los casos Son iguales No, por supuesto Vamos a tener que ir Y arreglar ese temita Bueno Se tendría que haber buscado Un término medio ¿No? De alguna forma Porque este Porque hay historia Hay historia Y creo que Los jóvenes Los muchachos Dentro del carnaval uruguayo Le han aportado Y mucho Y nunca ha sucedido Nada Este Del otro mundo Así que señores Vamos a hacer La primera pausa Pero ustedes Aprovechen De repente Para acomodar la brasa Para dar vuelta al asado Para ir a la ladera Y agarrar ese beberaje Que querés continuar Porque nosotros Seguimos de largo Con el desfile inaugural Del carnaval Por la avenida 18 de julio A través de BTV Canal 10 Y ver a más Desfile inaugural Del carnaval Ya venimos ¡Gracias!